Hola, soy Juan Bautista Moreno Zuc, de la Dirección de Nutrición, de enfermedades crónicas de los servicios de salud de Yucatán. Realizaremos una pausa. Para realizar esta pausa de manera segura, debemos considerar que el lugar donde lo realicemos esté despejado, iluminado y ventilado, estado, y la superficie del piso estable y no resbalosa. Realizaremos dos respiraciones profundas. Inspiramos por la nariz, mantenemos el aire 8 segundos y expiramos lentamente por la boca. En posición parada, pies ligeramente separados, brazos abiertos y a la altura del hombro, inclinamos el tronco de lado a lado. Realizamos 20 repeticiones. En posición parada, pies juntos, elevamos los brazos con dedos entrelazados y vemos la postura 15 segundos. En posición parada, pies ligeramente separados, brazo levantado lateralmente a la altura del hombro. Realizamos círculos hacia adelante. 20 repeticiones. Posición sentada a la orilla de la silla, brazos intentando tocar la punta de los pies. Mantenemos la postura por 15 segundos. En posición sentada, brazo cruzado horizontalmente a la altura del pecho, nos apoyamos con la mano contra el lateral para mantener el brazo lo más pegado posible. Mantenemos la postura por 15 segundos. En posición sentada en la orilla de la silla, colocamos los brazos lateralmente a la altura del hombro. Realizamos inclinaciones hacia los lados de manera intercalada. 20 repeticiones. En posición sentada, brazos arriba con los dedos entrelazados. Inclinamos el tronco hacia un lado, manteniendo la postura por 15 segundos. Repetimos del otro lado. En posición sentada, realizamos desplazamiento de la cabeza hacia adelante y atrás. 20 repeticiones. En posición sentada, con los brazos pegados al tronco, elevamos los hombros. Realizamos 20 repeticiones. Se realiza rotación del tronco de lado a lado. 20 repeticiones. Para finalizar, realizaremos dos respiraciones profundas. Inspiramos por la nariz, mantenemos el aire 8 segundos y expiramos lentamente por la boca. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro curso Estilo de Vida Saludable, en conjunto con el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán. Y pues obviamente en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemoró, bueno, el 6 de abril, como se hace cada año. Pero pues para nosotros, si no es que todo el año, ¿verdad? El mes de abril, pues siempre cobra una importancia, ¿verdad? Vital, ¿no? En el sentido de, pues, promover la importancia de la actividad física, la importancia de evitar el sedentarismo, ¿no? Que es algo que platicábamos en la sesión pasada. Y sobre todo, el impacto y las consecuencias en la salud mental, ¿no? De practicar actividad física y de evitar el sedentarismo. Así que, pues, estoy muy contenta. Hoy tenemos una invitada, bueno, tres invitados, pero la verdad es que estoy muy contenta porque hoy está con nosotros la maestra en psicología aplicada al deporte, Rosana Cuevas Ferreira. Hola, Rosana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Lili. Al contrario, Ros, muchísimo gusto. Muchas gracias por estar aquí. También está con nosotros el doctor Víctor Balam de la Vega, quien es nuestro coordinador de actividad física para la salud aquí de la Secretaría de Salud de Yucatán. Bienvenido, Víctor. Gracias, Jefa. Buenos días a todos. Muchas gracias. Y, por supuesto, está con nosotros José Molina, ¿no? Pepe Molina, para, como le decimos, de cariño. Tienes nuestro instructor de actividad física y, pues, nuestro joven consentido que nos enseña todas estas posturas, ¿verdad? Súper importantes y las técnicas de relajación. Entonces, vamos a iniciar esta segunda sesión. No me quiero regresar con las presentaciones. Posteriormente, tendremos una pausa activa con Pepe Molina y cerraremos con broche de oro con la maestra Rosana Cuevas, quien, pues, nos acompaña con la maestra Cuevas, por supuesto, también de la Facultad de Psicología de la Guardia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que sea de mucha utilidad esta segunda sesión para todos quienes nos están escuchando. Y, por supuesto, tendremos habilitada la parte de comentarios de Facebook para que puedan hacer preguntas o comentarios a nuestros ponentes y cerrarlos del día de hoy. Así que, pues, adelante, Víctor, te dejo para que puedas compartir pantalla y podamos iniciar con la sesión del día de hoy. Gracias, jefa. Buenos días. En lo que comparto con pantalla, les comento, ¿se ven? ¿Se ven? Sí, se ve bien. Perfecto. No se hace grande esto. Perfecto. Bueno, como comentaba la maestra Iliana, estamos en el mes de abril conmemorando la actividad física. Siempre en la dirección hemos promovido hábitos saludables, entre ellos la actividad física. Se toma el mes de abril con el pretexto de subrayarlo porque se celebra el Día Mundial y, pues, el tema de hoy es la actividad física y sus beneficios y su impacto en la salud. La vez pasada, con la maestra Gabriela, con el doctor Nazul, se hablaba acerca de los perjuicios que tiene la vida, pues, sedentaria y su impacto también en las cuestiones. Precisamente las diferencias que existen entre una vida activa y una vida sedentaria. Se hablaron de las recomendaciones de la OMS, que ya da directrices muy específicas por grupos de población para que haya una actividad física suficiente. Es un tema que vamos a tocar el día de hoy, también de la condición física saludable y los beneficios de la vida activa. La maestra Rosana, precisamente, nos va a hablar de la condición de la salud mental, fundamental para que haya esta salud en toda la extensión de la palabra. Estamos muy involucrados nosotros con la palabra de sedentarismo. Todos conocemos que una persona sedentaria es la que no se mueve. ¿Cierto? Desafortunadamente, la historia, la evolución y el desarrollo de la civilización, de la humanidad, ha ido en contra del movimiento. Se ha avanzado mucho en la tecnología, pero cada vez nos movemos menos. Encontramos en el esfuerzo físico un disconfort, algo que no nos agrada mucho. Y, por naturaleza, el cuerpo humano es para moverse. Esta situación ha provocado un fenómeno que, precisamente, la pandemia se agudiza, se encrudece y pone en evidencia la mala condición física que tenemos a nivel mundial. El sedentarismo es un factor de riesgo independiente de los factores de riesgo cardiovasculares que, por sí mismos, genera un causa, es causa de muerte en el mundo. Es un factor de riesgo para varias enfermedades y que, desafortunadamente, va en aumento. En las imágenes observamos diversas actividades sedentarias que se promueven. Desafortunadamente, muchas actividades ocupacionales son sedentarias. Tenemos que estar frente a un monitor o tenemos que tener una postura sedente. Y eso limita, precisamente, nuestro gasto energético en base al movimiento. Vemos, o como estrategia, hemos decidido en la dirección, ubicar momentos fundamentales en el día de las personas. El sueño, el tiempo del sueño reparador que hay que respetar, el tiempo ocupacional y el tiempo libre. En ambos tenemos que aumentar nuestra actividad física. Tenemos que encontrar estrategias para poder movernos, buscar cualquier pretexto que genere un gasto energético. Por eso se habla de actividad física suficiente, suficiente para la salud, suficiente para prevención cardiovascular, suficiente para poder encontrar los beneficios físicos y psicológicos. Y, precisamente, por eso surgen esas recomendaciones internacionales. Retomando el concepto que la vez pasada, el doctor Azul nos compartía, actividad física es todo movimiento que genera un gasto energético, ¿no? Y que nos permite, precisamente, desempeñarnos en la sociedad, convivir, ¿no? Adaptarnos, hacer o deshacer, ¿no? Se divide en actividades ocupacionales, que incluyen las actividades del hogar, las actividades escolares, todo lo que nos ocupa un tiempo por una determinada razón, una responsabilidad. Y el tiempo libre, ¿no? Que es el donde, aparentemente, podemos decidir en qué ocuparlo. En recreación, generalmente, se recomienda. Y las actividades de transporte, que es el desplazamiento. También, por lo mismo, también se ha abusado ya de un transporte motorizado. Y cada vez se utiliza menos el transporte activo. Vemos en la imagen, unas gráficas donde observamos el gasto energético por actividad, observando diferencias importantes en la postura sentada o haciendo ejercicios. Definitivamente, mientras más músculos involucremos en las actividades, más energía gastamos. Por eso, las recomendaciones y las directrices actuales de la Organización Mundial de la Salud toma como consideración estar el menor tiempo sentado durante el tiempo ocupacional o durante el tiempo diurno, ¿no? Estas recomendaciones van dirigidas a hacer un nivel de actividad física moderado, de moderado a vigoroso, durante un tiempo determinado. Hablan de 150 minutos en el adulto y adulto mayor y en los menores y adolescentes, jóvenes, menores de 18 años, 300 minutos de actividad física a la semana. Realmente, si lo tomamos como números, es muy poco, considerando que estamos despiertos y con la posibilidad de movimiento durante toda la mañana y prácticamente toda la tarde. Sin embargo, sí se ha observado una disminución impresionante en el gasto energético por actividad física. Y bajo estas situaciones también, el doctor Nassu, la vez pasada, definió y mostró diferencias entre actividad física, ejercicio y deporte. No son lo mismo, pero todo tiene que ver con el movimiento, ¿no? Tenemos nosotros que ubicar que nuestra actividad física debe de ser aumentada en cualquier situación, en cualquier momento, como lo estamos viendo en las imágenes, en el tiempo libre, en mi transporte tiene que ser más activo, en mi trabajo, pues si es sedentario, probablemente tenga que hacer algún tipo de caminata cada cierto tiempo o estiramientos para hacer relajación física y mental, ¿no? O hacer actividades del hogar que tienen también un gasto energético considerable, de tal manera que sumemos, ¿no? Sumemos calorías. Entonces, muévete para vivir, es el lema que enmarca esta promoción de la actividad física este año en nuestro país y precisamente es lo que queremos compartirles. Ok. La OMS, entonces, nos recomienda un mínimo. ¿Saben qué? No nos movemos, hay que movernos. Por lo menos 150 minutos. Tres, en los adultos y los menores, 300 minutos. Y la actividad debe ser moderada. Normalmente las actividades leves son las actividades que no involucran mucho esfuerzo, que podemos hacer y que no nos genera un gasto energético aparentemente importante, porque podemos hablar, no generamos sudoración. Bueno, dependiendo, si estamos afuera a 42 grados, pues, acostados sudamos. Pero me refiero al consumo energético por movimiento. Nos dice también que las actividades que debemos de realizar, aparte del tiempo y la intensidad que debe ser moderada, deben tener contenidos de fuerza, cardiovasculares, de movilidad articular o flexibilidad y de coordinación y equilibrio. Por eso hablamos del término de actividad física insuficiente. Porque no es suficiente para poder proteger, para poder prevenir enfermedades y, por consecuencia, aumenta la probabilidad de lesiones, de enfermedades y de secuelas. En este caso, en concreto, el ejemplo es el COVID. La enfermedad respiratoria, hasta ahora todavía se está estudiando las secuelas que presentan los enfermos o los que padecieron la enfermedad y se ha demostrado que es multisistémico el efecto. Por lo tanto, el nivel de actividad física que se genera o que debemos de generar debe de ser suficiente para poder adaptar al cuerpo a estas secuelas, o sea, para superar esas secuelas. Entonces, lo mínimo que tenemos que considerar es poder cumplir esas recomendaciones de la OMS para poder alcanzar la salud. Es actividad física insuficiente y este término lo quiero subrayar, lo quiero así enmarcar de manera importante porque la mayoría de los mexicanos entramos en este concepto donde no es suficiente. Porque tratamos que nuestro desplazamiento sea no activo, o sea, sea sentado en nuestro carro, en el auto, en el colectivo, nuestro tiempo libre lo preferimos ocupar en acciones, pues, viendo la tele, este, yendo a un café, en actividades que realmente energéticamente no representan gran cosa. Y tomo como comparación, por ejemplo, una ida al parque, una ida a la playa donde podemos nadar, bueno, montar bicicleta, hacer un paseo, como le dicen, senderismo. Bueno, todas esas actividades son saludables en muchos aspectos. Específicamente, hablamos del gas energético, pero tiene otros beneficios que veremos más adelante y que la maestra Rosana también nos podrá compartir en el aspecto psicológico. Entonces, si la actividad física suficiente no nos va o no nos genera un beneficio, normalmente se asocia este senderismo a un estilo de vida, pues, no saludable. Hay que moverse, hay que alimentarse sanamente, hay que dormir suficiente. El horario, o según la edad, pero bueno, en los adultos el horario ideal es de ocho horas, de ocho a diez horas, pero pues realmente la mayoría dormimos mucho menos. Pero tenemos que entender que es necesario. Nuestra limpieza, higiene corporal, higiene mental, el control del estrés, la interacción social positiva y la recreación. Que bueno, la recreación puede ser activa o puede ser una recreación no activa con algunas intervenciones y juegos para pensar, analizar, que también es importante. Esto encierra y engloba una vida saludable, una vida activa. Y es de lo contrario. Esto que vemos en pantalla, desafortunadamente, es lo que ha abundado en los últimos por lo menos 30, 40 años. Y cada vez con mayor notoriedad. El avance en la tecnología y la gran oportunidad que tiene el internet y los monitores de facilitarlos muchas cosas, han limitado precisamente el desplazamiento en varios aspectos. Y no hemos creado estrategias dirigidas bajo esa tónica. Nos adelantó muy rápido y realmente estamos en desventaja. En esta gráfica se muestra el gasto energético diario. O sea, eso es una tablita un poquito técnica, pero la pongo para demostrar que de la energía que gastamos diariamente, la mayoría está actualmente en, pero la gran mayoría, en el gasto en reposo. El gasto en reposo se le suma el gasto de la actividad física y de la actividad física cotidiana, de desempeño que hacemos de movimientos que tenemos que hacer per se. Y la actividad física realizada como ejercicio en el tiempo libre. Desafortunadamente hay una disminución muy, muy, muy importante en la práctica de la actividad física en tiempo libre, inclusive en cuestiones relacionadas con ejercicio sistemático. La gente en pandemia, pues obviamente por razones obvias, se metió, se resguardó, se confinó y, bueno, se ha vuelto a reactivar esto, pero las actividades, tanto laborales, disminuyeron su nivel de actividad como las actividades en tiempo libre también disminuyeron su nivel de actividad. Y ponemos un ejemplo hablando de la ocupación, ¿no? Cómo la actividad ocupacional tiene que ver mucho con la energía gastada. El problema, por ejemplo, de la obesidad, que es un problema mundial, pareciera fácil de entender porque es un desequilibrio, es un aumento de grasa, porque hay un mayor consumo de lo que se gasta. Se dice fácil, pero tiene un trasfondo multifactorial y multifacético grande. Pero en la pantalla observamos que un mecánico, por ejemplo, para, si cambian las llantas durante una hora, estará quemando aproximadamente unas 250 calorías, que equivalen a 45 minutos corriendo o a una hora caminando a paso ligero. En su trabajo hay un gran gasto calórico y un oficinista, pues, a la hora sentado, quema aproximadamente 100, 140 calorías dependiendo de su peso. Entonces, es mucho menos de la mitad lo que se ha gastado. Pero es importante que en trabajos donde tenemos que estar sentados por mucho tiempo, hagamos pausas activas de estiramiento y de desplazamiento, que no tienen que ser muy largas, pero acumulativamente hablando, son beneficiosas para nuestra salud. El cuerpo tiene que tener mantenimiento como toda máquina y el ejercicio, el deporte, la actividad física de manera genérica, es la que nos permite mantener sano el cuerpo. Por eso comentaba la maestra Gabriela, en la sesión pasada, que la salud, pues, sí, son tres esferas. Y el físico le damos mucha importancia. Estamos entre una cultura de salud, de asistencia. Lo preventivo no nos ocupa o nos preocupa mucho. Y, obviamente, la salud mental también no la tenemos considerada hasta la actualidad. Es que se está empezando a entender esa necesidad, efecto post-pandemia. Y, obviamente, la salud social, que es precisamente cómo afectó también la interacción y cómo nos mermó en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en esta pandemia. Tenemos que ubicar también o identificar que tenemos varios escenarios donde podemos mover, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela. En la escuela, donde estemos, podemos tener una oportunidad de desempeñar movimientos. Calóricamente hablando, así como los alimentos tienen energía, nos aportan energía, las actividades físicas gastan energía. Y, pues, si nosotros a la semana llegamos a quemar 2.500 calorías por actividad física, logramos prevención cardiovascular. Logramos beneficios para el corazón. Y para gran parte del cuerpo, o sea, para todo el cuerpo. Pero se habla de prevención cardiovascular porque es la primer causa de muerte en el mundo, el infarto, el miocardio, la enfermedad cerebrovascular. Entonces, por eso es importante señalar que mientras más nos movemos, más calorías quemamos y más prevención cardiovascular tenemos. Lo ideal es quemar 3.500 kilocalorías a la semana de actividad física. ¿Esto cómo lo lograremos? Pues, precisamente, haciendo una hora, por lo menos, de actividad física moderada a la semana. Muy bien. La condición física del cuerpo tiene que ver mucho con las capacidades que tenemos. La condición física es un estado dinámico como la salud, lo es. Mientras más condición física, mejor salud. Mientras mejor salud, tenemos mejor condición física. Y tenemos que identificar qué forma o qué conforma la condición de nuestro cuerpo. Nuestra condición física, ¿qué la determina? Bueno, tiene componentes. Son estos. Son las capacidades físicas. Las capacidades físicas de flexibilidad, de resistencia cardiovascular, de fuerza, de coordinación y equilibrio. Esas son las capacidades físicas que debemos de trabajar para obtener una buena condición física. Es importante hacer los ejercicios de flexibilidad porque tenemos que estimular las articulaciones, tenemos que estirar los músculos, lubricar todos, 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 todos los, donde se encuentran las conjunciones óseas, que se llaman articulaciones, porque se articula para poder prevenir procesos degenerativos. Precisamente los ejercicios de flexibilidad son los que se realizan en las pavos activas o los que se realizan cuando queremos o estamos realizando un calentamiento antes de una sesión de ejercicio. Son ejercicios que debemos de practicar diario. Aquí hay unos ejemplos. Y en un rato Pepe les va a mostrar unas posturas muy agradables y muy sabrosas. El corazón también requiere de su trabajo. Es una bomba y como tal requiere un esfuerzo. Y para eso son los ejercicios cardiovasculares. En ese sentido, los ejercicios cardiovasculares estimulan los vasos sanguíneos, que es la tubería, la bomba, que es el corazón, y los pulmones, que son los que alimentan precisamente o aportan el oxígeno, la sangre, para poder ser transportada y llegar a las células. Mientras más ejercicios cardiovasculares realicemos durante la semana, mejor condición de resistencia cardiorrespiratoria obtendremos. La fuerza, otro elemento de la condición física, tenemos que ubicarla principalmente en los músculos. O sea, la fuerza beneficia a todo el cuerpo. Pero la ejecución se hace mediante el sistema musculoesquelético, al levantar las cosas, al soportarlas, al tener una tensión, al generar solamente una postura, estamos generando fuerza. Y la fuerza nos ayuda precisamente a mejorar la condición física, poder resistir el esfuerzo ante una demanda importante. La gente, y lo podemos ubicar en un, por ejemplo, una persona que sale del hospital después de una semana, no, no una semana, un mes de internamiento, pues sale débil, sale sin fuerza porque estuvo todo el tiempo en cama. Bueno, y otras cosas, ¿no? Pero disminuye la fuerza bien importante y se ve limitado en hacer sus actividades que normalmente podía hacer sin ningún problema. Y las acciones, digo, la capacidad de coordinación y equilibrio está asociada al estímulo del sistema nervioso y el sistema locomotor, ¿no? El sistema musculoesquelético. El sistema nervioso más sistema musculoesquelético forma el aparato locomotor y ese nos ayuda precisamente a mantenernos ágiles, funcionales, ¿sí? En el caso de los menores y los niños pequeños, lactantes, son para estimular su desarrollo. Y en el caso de los adultos mayores, es para precisamente mantener una calidad de vida y una prevención musculoesquelética para no caerse, para poder ser funcionales. Por eso es importante involucrarlos como parte de nuestra actividad física diaria, los ejercicios de coordinación y equilibrio. Y bueno, esos beneficios son vastos. Y para dar un ejemplo de esto, los voy ahorita a dejar con Pepe, José Molina, nuestro activador, que nos mostrará una pausa activa que nos va a ayudar a relajarnos un poco. Adelante, Pepe. Claro que sí. Nada más necesito, por favor, compartir mi pantalla para la música. Nada más. Sí, sí, lo voy a hacer. Claro que sí. Ahorita vamos a ver, de acuerdo a lo que está diciendo el doctor Víctor, les voy a mostrar unos ejercicios que podemos hacer en nuestro escritorio para los que trabajamos mucho tiempo sentados. Te voy a pedir que, por favor, para empezar, te despegues de tu sillón. Y para eso necesito hacer esto. Rápidamente, cambiamos el escenario. Y aquí ya me ves sentado en una tilla. Como cualquier oficina o como cualquier otro trabajo, tenemos esta parte de estar demasiado tiempo sentados. Entonces, lo que yo te voy a invitar a que lo hagas conmigo. Si estás viendo eso después, hazlo en tu oficina o hazlo en tu lugar de trabajo. Para empezar, estos son ejercicios de ergonomía porque en el lunes pasado, en el curso pasado, pidieron ejemplos de ergonomía. Y nosotros, como parte de entornos activos y saludables, damos, de acuerdo a la norma 36, damos cursos completos sobre ergonomía. Bueno, sígueme, por favor. Vas a despegarte de la silla, lleva los dos arriba y hacia atrás, espalda tiene que estar derecha y tu vista completamente al frente. ¿Ok? Bien. Y para esto, si me estás siguiendo y lo estás haciendo conmigo, te voy a pedir que por favor deslifes en tu silla, me voy a dejar tantito. Aquí. Y vas a llevar una rodilla hacia arriba. La vas a acercar a tu pecho. La espalda está derecha. Ahora, acercas la cabeza a la rodilla, exhalas y alejas la rodilla y nada. ¿Ok? Bajas la rodilla, subes la otra, abrazas los brazos, la rodilla, acercas tu cara, hacia la rodilla, hasta donde se pueda y luego alejas la rodilla de tu cabeza. Inhalas y exhalas. Y el tercer movimiento que vamos a hacer es llevar el cuerpo hacia arriba. Levanta los brazos sobre la cabeza y estiras hacia su muy leve arco y luego regresamos y nos volvemos a sentar. Ahora lo voy a hacer más un medio todavía. Abraza tu rodilla, acerca tu cara, luego regresas, estiras y bajas la rodilla. Viene la otra, suba la rodilla, acercas tu cabeza a la rodilla, exhalas, sincroniza la respiración, te paras, levanta los brazos y haces un leve arco. ¿Ok? Muy bien. Eso es un saludo al sol adaptado de yoga. Y también te quiero mostrar lo siguiente. Cuando permanezcas mucho tiempo sentado, sentada, estás en una caja o estás analizando datos o algo así y permaneces mucho tiempo sentado. no me encontré esto en la oficina, entonces lo vas a poner en el piso. Este es un ejercicio de ergonomía. Ergonomías son oscuras correctas en una oficina o en otros lugares de trabajo. ¿Te viste? Acá. Yo sé lo que voy a hacer es poner nada más las plantas de esta manera y los palomas hacen más. Recuerda, la espalda está derecha, lleva los hombros arriba y hacia atrás. Baja los calones de tal manera que la rodilla esté a la misma altura que las caderas. En cualquier momento puedes estirar las piernas, luego regresas y estás trabajando. Estiras, regresas y sigues trabajando. A mí me gusta mucho este artista que me pondré por acá que en realidad es para masaje biofacial, pero puede ser cualquier caja, cualquier, alguna botella grande o algo así que esté obviamente llena. Este es un ejercicio de ergonomía. Y también la vez pasada pidieron respiración. Antes estaba solicitando por allá algún ejercicio de respiración. Te voy a dar ahorita en lo que me queda, me queda un minuto. Un minuto. Cuando te sientas muy agitado, muy agitada, cuando sientas que el ambiente laboral está como que en un de eso, entonces te voy a invitar a que inhales, inhalas con el abdomen y al exhalar vas a exhalar el doble de tiempo. ¿Ok? Ahora te voy a contar. Inhalas en dos tiempos. Exhalas en cuatro tiempos. cuatro, tres, dos, uno. Repítelo conmigo. Inhalas los tiempos y exhalas en cuatro, tres, dos, uno. Esto en el área de yoga se llama pero es fácilmente adaptable a cualquier entorno laboral. Nosotros tenemos la experiencia de yoga laboral y se les enseñan los principios básicos de yoga adaptada a la sucesión. Ok, cuando sientas que te estás durmiendo, que necesitas despertar, como ahorita, que ya estamos así como que muy estrés, muy agregados, así como que adormilados, entonces vas a hacer en respiración lo contrario. Ok, vas a inhalar en cuatro tiempos. Una, dos, tres, cuatro y exhala rápido. Ah, otra vez inhalas. Una, dos, tres, cuatro y exhalas. Lo único que te voy a pedir que es cuando hagas técnicas de respiración lo vas a hacer de sentado, sentado. La derecha y la espalda despegada de la silla. Ok, recuerden en la tercera parte de este curso vamos a ver atención plena, ejercicios de atención plena para este viernes. No se lo pierdan, les saluda José Molina del área de actividad física, entornos activos y saludables. Gracias a todos, recuerda, muévete para vivir, muévete por los actores. Cuida tu corazón. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Vamos a continuar. Ahorita, si nada más permítanme compartir pantalla. No sé si ya se ve. ¿Me pueden confirmar? Ya. Gracias. Muy bien. Pues ahorita esos ejercicios que nos mostró Pepe, creo que no estoy en pantalla. Ya. Esos ejercicios que nos mostró Pepe, son muy útiles principalmente cuando estamos mucho tiempo en posición sedentaria, específicamente sentados, laburando. Tenemos una sobrecarga en los músculos posteriores, cuello, espalda, alta, media, baja, los glúteos, los músculos posteriores del muslo, decimos, la corva, las pantorrillas, todos esos músculos están sobrecargados y requieren un estímulo que rompa ese ciclo de contracción sostenida y ayudan muchísimo, ¿no? Independientemente del break también, del break mental, al estar saturados o metidos en alguna actividad cognitiva que nos exige atención, cálculo, pues son momentos fundamentales para promover la salud. Bueno, vamos a hablar ahorita de los ejercicios, de los beneficios de estas capacidades. ¿Por qué tantos ejercicios o por qué tantas actividades? de manera conceptual tenemos que ubicarlos, tenemos que aumentar esa cultura física. La gente que, por ejemplo, va a caminar todos los días media hora, excelente, está haciendo actividad física para la salud, está haciendo una capacidad física. Está bien, pero puede estar mejor. O sea, también tendría que hacer ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad y ejercicios de coordinación y equilibrio, precisamente porque tenemos que mantener el cuerpo integralmente funcional. Cuando vamos a hacer el servicio del carro, no vamos a, ¿cómo se llama? no vamos a hacer solamente el cambio de aceite, ¿no? Pues, pues se hace lo suficiente o lo necesario que requiera para mantenerlo, ¿no? Pues que si las bujías, inyectores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el cuerpo humano tiene capacidades físicas que se tienen que promover, estimular para desarrollar y tengan efectos preventivos. e incluso tienen efectos curativos, pero ahorita estamos hablando precisamente de la prevención, de cómo hacer una vida activa, de cómo ser saludables. En específico, los movimientos articulares, los movimientos de flexibilidad son o se aplican para mejorar postura, mejorar nuestra circulación, previenen la artritis, la ola artrosis degenerativa, ¿no? Ayuda a relajar la musculatura, nos facilita a realizar las actividades más eficientemente, nos ayuda a respirar mejor. Todos esos beneficios los obtenemos con los estiramientos y los ejercicios de amplitud de movimiento. Son todos ejercicios donde sometemos a las articulaciones a poder ejecutar su mayor amplitud sin generar dolor. Si se siente una sensación incómoda, pero no debe haber dolor. Se debe realizar para poder mantener esa amplitud de movimiento el mayor tiempo posible. Si nosotros dejamos de hacer de flexibilidad, la vamos perdiendo y cada vez nos vamos a mover menos. Los ejercicios cardiovasculares o aeróbicos tienen los beneficios, como le comentábamos al principio, ¿no? Fortalecen el corazón, el tono de los vasos sanguíneos, o sea, el vaso sanguíneo, sus paredes se mantienen funcionales. Hay un problema cardiovascular que tiene que ver mucho con insuficiencias arteriales y venosas periféricas, insuficiencias cardíacas, la insuficiencia cardíaca, y tiene que ver mucho con el mantenimiento de esta bomba y su tubería. Esos ejercicios nos ayudan a tener esa salud cardiovascular funcional. Aparte, nos ayuda a perder peso, nos aumenta la condición para soportar la fatiga después de ciertas actividades. Hay gente que, como si nada, tiene una excelente condición física y otras que nos cansamos rápido. El entrenamiento de los ejercicios cardiovasculares o la práctica de la actividad física cardiovascular nos ayuda a disminuir la fatiga. Aumenta los órganos protectores, los que producen linfocitos, el vaso, la red de anglionar, todos esos ejercicios aeróbicos favorecen y fortalecen el sistema inmunológico. Y también tiene un papel preventivo y protector en los enfermos crónicos como la diabetes, la hipertensión, las lipidemias. Nos ayuda mucho a controlar sus factores o sus indicadores como en el caso de la glucosa, sus niveles en sangre, la calidad de la insulina y esa resistencia que se tiene también la disminuye. En el caso de la presión ayuda a tener una relajación del tono simpático o de las hormonas estas que se encargan de aumentar la presión, que son las catecolaminas, ayuda a su regulación bajando ese tono que le llamamos simpático y aumentando el tono contrarregulador que se le llama parasimpático. Ok, los ejercicios aeróbicos también nos ayudan a, pues como comentamos, el corazón y los vasos serían favorecidos de manera funcional y también todo lo que tiene que ver con el aspecto psicosocial que más adelante la maestra Rosana nos va a ampliar que definitivamente son los, inclusive los primeros beneficios que se obtienen. Los primeros beneficios son de autoeficacia, son psicológicos, son de percepción, de autopercepción, de que estamos haciendo algo por nuestra salud y esos son fundamentales identificarlos y valorarlos para poder llegar a practicar la actividad física de manera regular y poder adherirnos a hacerlos lo más frecuente posible. Los ejercicios de fuerza, pues obviamente cuando hablamos de fuerza, pues pensamos en el músculo, pensamos en que tengo que cargar algo, que tengo que jalar algo, que tengo que empujar algo, ¿no? Y los beneficios que obtenemos son muy similares a los que obtenemos con los ejercicios cardiovasculares. ¿Por qué? Porque al aumentar la masa muscular aumenta la perfusión sanguínea, hay más sangre en el cuerpo, aumenta el volumen de circulación de sangre, mejora también la resistencia en la insulina, nuestra funcionalidad a la hora de ejecutar actividades no solamente de fuerza y posturales, inclusive de caminatas y vamos caminando una montaña, una pendiente, bueno, y tenemos un nivel de fuerza, vamos a ser más funcionales y lo vamos a hacer de una manera más eficaz. las actividades de coordinación y equilibrio están asociadas a someter a nuestro cuerpo a ciertos retos para mantener una posición con ciertas características, por ejemplo, pararse de un pie, hacer la garza, caminar sobre una línea, montando un pie sobre el otro o adelantándose un pie sobre el otro, lanzar una pelota y aplaudir. Esas actividades son las que se requieren estimular para poder mejorar reflejos, mejorar nuestra calidad de movimiento, inclusive prevención de caídas en el caso del adulto mayor. Perfecto, pues esto es mi parte, agradezco su atención, los dejo con la maestra Rosana, adelante Ros, te voy a dejar de compartir pantalla. Gracias Víctor. Sí, voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ya se habló, ya conocieron muchos beneficios de la actividad física o de tener un estilo de vida activo. ahora, pues obviamente ustedes me van a estar preguntando, bueno, si lo deseo hacer, quiero iniciar, ¿qué requiero? ¿Cómo me puedo tanto iniciar o cómo mantenerme? Y ahí creo que los aspectos psicológicos tienen un papel muy importante y es lo que les quiero platicar un poquito más hoy. Perdón, me escuché un poco con eco, Víctor. No sé si es por los dos audios incendidos. ¿Me escucho bien? Ok, continúo entonces. Perfecto. Sí, ya no escuché el eco. Perfecto. Pero bueno, también quiero ampliar, como comentó Víctor hace un momentito, quiero ampliar los beneficios en la salud mental o los beneficios psicológicos de hacer actividad física. La realidad es que los beneficios psicológicos tanto ayuda a hacer actividad física porque te mantienes cuando recibes este beneficio de sentirte bien, el estado del ánimo, como dijo Víctor, son de los primeros efectos que tienes cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando empiezas a hacer una actividad física con un poquito más de esfuerzo, hay una mejora en el estado de ánimo y eso a su vez ayuda a que sigas sintiéndote bien, haciendo lo que haces y por lo tanto te mantienes haciendo ejercicio físico. Entonces es como un beneficio mutuo. Hay muchos estudios obviamente donde explican todos los beneficios psicológicos de hacer alguna actividad física. Aquí voy a hablar en términos en general porque como vimos al principio y como se habló también en la primera sesión, pues la actividad física puede ir desde una actividad física cotidiana en la vida diaria, de tener traslados más activos, pero también el uso del tiempo libre con actividades activas, haciendo este esfuerzo físico o ya tener un programa de ejercicio o de deporte. Cualquiera de todas estas líneas y abanico de actividad física vas a recibir estos beneficios. Primero una sensación de bienestar y si te mantienes en general aumenta esta satisfacción con la vida. sabemos perfectamente que la calidad de nuestra vida o como nosotros valoramos la calidad de vida pues es una situación también muy personal y muy de percepción subjetiva y el involucrar en tu día a día o en tus actividades cotidianas, tener este momento donde generas estas sensaciones positivas a la larga va a ir abonando a que tu percepción sea de una mejor calidad de vida independientemente de las condiciones en las que estés incluso aún en la enfermedad tú puedes tener una percepción de satisfacción con la vida y de salud teniendo este tipo de actividades adicionales. Hay beneficios en la personalidad también la mejora de autoestima y autoconcepto está bastante probado de hecho una de las cosas que ayuda mucho es que tú tengas una actividad física cotidiana regular que la mantengas va haciendo que te sientas más capaz en general de hacer otro tipo de actividades que te retan entonces como cumplir con eso hace que te sientas más capaz para hacer otro tipo de cosas que te pueden retar y que a lo mejor no las hacías por temor a no lograrlo y al tener como esta cotidianidad de respetar un estilo de vida activo hace que empieces a sentirte más fuerte y por lo tanto como hay como una idea general de que soy fuerte y por lo tanto entonces puedo hacer más cosas que antes a lo mejor no me animaba entonces va mejorando tu autoconcepto en ese sentido y como también Víctor comentó pues hay mejoras en los procesos cognitivos como la atención por ejemplo los ejercicios que nos mostró Pepe en oficina perfectamente nosotros podemos identificar momentos de nuestro día laboral en el cual de repente como que nos baja la pila como que se acabe el switch y necesitamos a lo mejor trabajar o son momentos en que no me quiero desconcentrar que tengo un tiempo muy específico y tengo que ser productivo pues lo mejor es hacer esta pausa activa volver a refrescar incluso estos procesos mentales estos procesos de atención estos procesos que te hacen ser productiva entonces empiezas a agilizar el pensamiento la atención estás más alerta y retornas otra vez a este nivel de productividad entonces estos son los principales beneficios psicológicos claro si quieren ver más todavía en la primera sesión de lunes les recomiendo pues a los que no pudieron estar en la sesión de lunes busquen aquí el video en la página de face y ahí se habla con mayor amplitud sobre estos beneficios psicológicos y también pues los perjuicios de no hacer ejercicio o actividad física ¿no? ¿cuáles serían los otros beneficios que de hecho por eso muchos psicólogos o incluso la misma asociación psicología americana de la APA reconoce como una estrategia para combatir incluso padecimientos de salud mental es porque se ha visto que una actividad física regular también tiene impacto en la disminución de la depresión de la ansiedad y del estrés de hecho por esta razón se ha considerado el hecho de hacer ejercicio o tener una actividad física regular como tiene esta mejora en el bienestar mental y una mejora psicológica se ha relacionado como una forma efectiva de psicoterapia lo mismo que produce el mismo efecto que producen algunos procesos psicoterapéuticos tradicionales para mejorar principalmente hay estudios sobre depresión ansiedad que se ha visto que también el ejercicio físico utilizado como una ya sea como adicional al proceso terapéutico o incluso en comparación con un proceso terapéutico se obtienen unos beneficios similares de la disminución de la depresión y la disminución de la ansiedad es por eso que de hecho muchos psicólogos independientemente si sean psicólogos del deporte o no en general en el mundo ya están incorporando esta colaboración con otros especialistas para ayudar que sus pacientes se comprometan con una actividad física regular porque ya se ha visto pues estos beneficios que tiene para otros aspectos en realidad cuando una persona es activa físicamente se ha visto que se asocia con otros comportamientos saludables un ejemplo yo hay muchas personas que de repente me dicen pues es que yo quiero bajar de peso por ejemplo y quiero tener una dieta saludable pero me cuesta mantenerla la empiezo pero la dejo como dicen por ahí la empiezo todos los lunes y la dejo todos los martes obviamente a veces no piensan que también incorporando actividad física hace que te puedas mantener más tiempo en esos otros comportamientos que quieres saludables entonces a veces es invitarlos a por qué no también haces ejercicio o por qué no también incrementas la actividad física regular poco a poco cotidiana de lo que estás haciendo ahorita meter un poquito más porque finalmente esta conducta de ser físicamente activo o tener un estilo de vida activo es como un imán de otros comportamientos saludables lo mismo para otros otros comportamientos que quieras cambiar otros hábitos de salud que quieras mejorar el ser físicamente activo es como un gancho para atraer y que te mantengas también en esos otros hábitos que quieres conseguir ¿no? bueno entonces creo que ya platicamos mucho de los beneficios de lo importante ¿no? y generalmente las personas dicen bueno es que yo sí quiero hacer actividad física yo sí quiero ser activo pero no no me logro mantener y ahí es lo que quiero enfocarme ahorita esto es precisamente lo que queremos hablar ahorita en este en este pedacito del curso es cuáles son esas estrategias para adherirse a un programa de actividad física adherirse es esto es mantenerse porque pues se sabe perfectamente que iniciar actividad física es muy saludable muy positivo pero lo importante es mantenerse para conseguir esos beneficios que hemos hablado lo importante es mantenerse lo importante es hacerlo regularmente y también porque se sabe que tenemos que establecer ciertas estrategias porque es muy frecuente que se abandone de hecho más de la mitad de la población que inicia un programa de actividad física la abandona durante los primeros seis meses ¿no? entonces por eso es muy importante que tengamos estrategias específicas pues para adherirnos y para brincar esta barrera ¿no? de los seis meses una de las primeras estrategias que se mencionan y obviamente pues los psicólogos la manejan muy bien es esta variable que se conoce como autoeficacia que básicamente es esta creerse capaz de hacer ¿no? es creer que tienes las capacidades para hacer una actividad con éxito y obtener los resultados que estás buscando y sobre todo la autoeficacia también tiene mucho papel cuando hay una situación adversa o cuando lo ves más difícil o cuando ves que hay algo que te va a impedir lograr lo que tú quieres y entonces ahí es cuando más activa esta fuerza de la autoeficacia para entonces vencer ese temor esa barrera esa dificultad y entonces seguir ejecutándolo y lográndolo ¿no? la autoeficacia no es algo que se da y se quita es algo que la persona tiene pero obviamente puede tener baja o puede tener alta es muy recomendable que promovamos este crecimiento de nuestra autoeficacia si aquí nos están viendo especialistas este generalmente hay muchas formas en las cuales ustedes pueden involucrar estrategias para hacer un programa de aumento de autoeficacia o de promoción de autoeficacia en sus pacientes en sus clientes y si tú eres una persona que quieres hacer ejercicio físico me imagino que también se estarán preguntando bueno ¿cómo incremento mi autoeficacia? y eso es importante porque sí se ha vinculado que una autoeficacia elevada está relacionado con comprometerte y con adherirte a un programa de actividad física una de las estrategias más comunes es pensar en esta rueda de la autoeficacia ¿cuál es la rueda de la autoeficacia? empieza así primero con esta creencia de que puedo hacerlo en este caso creo que puedo iniciar y mantenerme en un programa de actividad física luego se vincula con el siento que puedo por lo tanto me esfuerzo persevero que ahí está la clave y finalmente lo logro o sea logro mis metas logro los resultados y bueno parece fácil y de repente a veces como que escuchamos mucho por allá de que créetelo y vas a poder y hasta cierto punto sí pero no es tan sencillo es un proceso que se alimenta de muchas fuentes lo primero yo puedo creer que puedo pero va a ser más fuerte más fuerte esa creencia si ya tuve experiencias previas de logro para eso es muy importante identificar que este logro no necesariamente tiene que ser un logro como muy evidenciado muy objetivo incluso como una percepción de un logro personal las famosas victorias privadas es decir yo antes hace X tiempo intenté dejar por ejemplo de fumar y lo logré ese ya es un logro que puedo incorporar bueno pues si logré dejar o hacer este cambio de hábito entonces puedo incrementar este otro cambio de hábito otras experiencias previas pero si tengo que hacer como este análisis de las experiencias previas relacionadas con un éxito privado o con un logro personal para que se establezca verdaderamente esta creencia de que yo puedo si ustedes son especialistas o maestros de educación física o maestros de deporte etcétera o instructores y ustedes quieren que ayudar a sus clientes o a sus alumnos a tener esta creencia de poder de la autificacia es muy importante que cuando se les dé la retroalimentación de su ejecución siempre se enfatiza en lo que sí se hizo bien porque muchas veces y también este proceso de autificacia es importante para incluso adherirse a un programa a un tratamiento de salud si de repente el médico tu entrenador instructor o el maestro enfatiza en lo que fallas no le estás dando información suficiente para establecer esta experiencia previa de logro y por lo tanto vas a disminuir la autificacia obviamente pues sin querer queriendo pero se logra el efecto contrario si nada más se enfatiza lo que le faltó hacer o lo que hizo mal entonces hay que implementar también el que hizo bien cuál fue el logro hacerlo muy claro muy evidente para que entonces esta persona lo pueda ir almacenando en su memoria porque en el momento que necesita activar la fuerza de la autificacia estas memorias o estos recuerdos o estas frases que escuchó son las que van a estar presentes lo otro importante es vincularlo con nuestras emociones y las sensaciones físicas que nos da el ejercicio de hecho tener actividad física es bastante sencillo hasta cierto punto recuperar la emoción o la sensación que nos produce porque naturalmente produce sensaciones positivas entonces hay que estar muy pendiente de cuando yo estoy saliendo a caminar o ya estoy empezando a hacer un programa de actividad física estar como que muy conectado con cómo me estoy sintiendo cómo lo estoy haciendo qué me causa lograrlo qué sensación tengo después de que regresé de que logré pararme a las 5 de la mañana para salir al parque y regresé dénse un momento para hacer como este click con cómo me estoy sintiendo con la satisfacción que estoy teniendo hagan este análisis porque repito este reconocimiento de nuestras emociones y sensaciones físicas positivas se van almacenando en nuestra memoria y en el momento que necesitamos activar la autoeficancia esto también se recupera adicional a eso pues está la persuasión verbal que eso creo que es lo que muchos nos dicen de que tanto que te echan porras o que te auto eches porras y si es importante esa percepción verbal de decirte si puedes si lo vas a hacer pero va a tener más fuerza nuevamente si esta frase o estas ideas que te dicen o que tú piensas como para echarte porras están vinculadas a algo real es decir a una experiencia previa de logro a una emoción una sensación física positiva que tuviste cuando lo realizaste entonces va a tener un poco más de fuerza y finalmente es muy importante convivir y compartir tiempo con gente que tiene características igual que las tuyas y que lo ha logrado o que están en un programa de actividad física esto ayuda muchísimo de hecho muchas personas que logran adherirse a un programa de actividad física también se adhirieron a un nuevo grupo a veces se vinculan y voy a empezar a salir a caminar o a correr y de repente me vinculo y conozco otras personas que salen a la misma hora en el mismo día y se ponen de acuerdo y entonces empiezas como a es una conducta contagiada y eso es muy importante observar a otros con tus mismas características que se están esforzando y que lo están logrando automáticamente también es una fuerza para tu propia autoeficacia y bueno ya hemos hablado de los beneficios de una alta autoeficacia pero obviamente también vamos a hablar de otras estrategias importantes para adherirse por ejemplo vamos a empezar con el paso uno voy a iniciar o quiero iniciar un programa de actividad física ¿qué es lo primero que tengo que hacer? establecer mis objetivos o mis metas también aplica si ya empecé pero quiero mantenerme o me estoy como echando para atrás y quiero como retomar fuerza pues vamos a sentarnos un ratito a pensar y establecer por qué lo estoy haciendo cuáles son mis motivos por los que lo hago cuáles son estas metas que quiero conseguir y aquí realmente se aceptan todos los motivos no hay motivos buenos o malos puede haber que hay motivos más fuertes o de mejor calidad que generalmente son los considerados los motivos internos o la motivación intrínseca que va implicado con lo hago porque lo siento me siento bien cuando lo estoy haciendo y además la propia actividad por sí mismo me es satisfactoria lo hago porque además tengo un crecimiento en mi autoestima en cómo me veo cómo me veo el concepto que tengo sobre mí mismo todos esos aspectos que ayuda me siento capaz me siento competente cuando lo hago todos estos motivos son muy importantes pero también otros motivos a lo mejor que diga bueno es que lo quiero hacer porque quiero bajar de peso o lo quiero hacer para que dé mi pantalón que voy a estrenar en verano no importa realmente aquí no vamos a juzgar ningún motivo lo importante es que los identifiquemos y vayamos incorporando cada vez más motivos de mayor calidad que son estos los que les digo que están más vinculados a mi persona otra recomendación para iniciar es que puedas tener un diagnóstico integral cada vez es más común ver estas ferias de la salud o ir algunos servicios que dan para checar una condición física en general una evaluación médica general pero también es importante incorporar estos apoyos de otros especialistas y tener como esta evaluación de inicio o sea el punto de partida y repito igual si ya estoy haciendo la actividad física pero quiero como mejorarla y nunca me he hecho una evaluación diagnóstica para ver mi punto de partida pues es importante hacerlo porque esto te va a dar de forma como más clara más evidente dónde estás empezando y puedes plantear hacia dónde quieres llegar y ya que empecé es muy común que al principio empiezo con muchas ganas ¿no? o sea decidí hacer una actividad física la empiezo a hacer y los primeros días suele no haber tanto problema con esta inercia de abandonar porque tú estás emocionada tú estás como muy decidido pero cómo puedo lograr que esto se mantenga porque al inicio es como si fuera una relación de pareja es el enamoramiento es así como la parte como bueno si me está gustando si lo quiero pero luego llega un momento de estabilidad que en esa estabilidad si no hay como un proceso cognitivo o algo como conectado a esa actividad es fácil que la pierdas o lo abandones entonces bueno lo importante es que esos primeros días que estás en esta fase de enamoramiento este te auto observes es muy importante observarte cómo te estás sintiendo cuál es el momento ideal para que lo estás haciendo por ejemplo tenemos está también bastante estudiado que hay personas que pueden ser más productivas o pueden tener mejores beneficios de mantenerse en una actividad física si lo hacen en la mañana otros en la noche o sea poder identificar incluso el horario en el cual mejor me sentó o qué cosas hice previo a cuando lo hice con más ganas o con qué disposición o con qué emoción empecé el ejercicio cuando lo hice con más ganas entonces es muy importante que lo vayamos identificando porque tarde o temprano cuando sintamos que esas ganas o ese estado ¿no? este psicológico con el que lo hacíamos se va desapareciendo pero tú lo puedes recrear es decir si yo descubrí que a tal hora de la mañana se siente mejor porque el clima porque el viento me ayuda cuando salgo a correr y además después de desayunar un jugo de naranja y una fruta y también esas frutas en particular también me dio este más energía y bueno entonces vas recreando eso ¿no? y lo siguiente pues es identificar qué debe mantener y aquí hay tanta variedad es decir la verdad es que pues no podemos dar como una fórmula única no a todos les mantiene lo mismo somos totalmente personas pues individuos ¿no? con necesidades y pensamientos muy particulares y por eso lo importante es que cada uno identifique qué es lo que me mantiene por ejemplo puede ser que me mantiene más hacer esta actividad sola porque me conecto conmigo porque es un momento en el cual yo me relajo o pienso planeo mis proyectos y estoy conmigo misma o hay quienes dicen no es que yo me puedo mantener más si salgo con otra persona porque a mí estar platicando o estar compartiendo esta actividad con otros es lo que me va a hacer mantener una vez que ya inicié y estos pasos pues entonces obviamente cómo voy a mantener cómo voy a lograr brincar esta barrera de los seis meses pues primero que nada si son especialistas les recomiendo que hay muchos modelos de cambio de conducta como estos bandura chasta la teoría de acción racional la teoría de autodeterminación que tienen estrategias muy claras para mantener esta conducta saludable si no son especialistas y ustedes quieren como llevar a cabo como una valoración de una conducta saludable también se recomienda que puedas tener tus herramientas de automonitoreo o de autorregistro es muy importante apuntarlo si cuando empecé a hacer una actividad física pensé en mis metas pensé en mis objetivos apúntenlos y cuando fui ya hice mi actividad física y me sentí entonces me senté a pensar cómo lo estoy sintiendo cómo y esta identificación del estado ideal apúntenlo y obviamente estos apuntes van a ayudar a que te mantengas y te adhieras es una forma de que te autovalores cómo estás yendo con tu actividad y finalmente pues cómo sé si mi actividad va a funcionar es muy importante que yo logre identificar si estoy teniendo el éxito porque eso va a ayudar a adherirme o a mantenerme si están yendo con un especialista sobre todo con los especialistas que fueron al principio lo ideal es que en determinado tiempo vuelvas a ir para hacer como una revisión de nuevamente pues ok ya tú dices tu valoración de cómo empezaste y cómo estás ahorita específicamente en lo psicológico hay una evaluación psicológica muy específica pues para este mantenimiento de la práctica física que un psicólogo del deporte puede apoyarte adicional si tú ya te planteaste esos objetivos desde el momento que empezaste y las metas y lo que quieres hacer tienes que vincularlo con cómo vas a saber que ya lo lograste esos son los famosos indicadores de logro y esos indicadores de logro también lo ideal es que lo tengan apuntado en algún lugar para que en determinado tiempo tú vayas y revises si tu indicador de logro es por ejemplo bueno yo voy a empezar haciendo 30 minutos solamente caminando pero un indicador de logro de que mejore mi capacidad aeróbica es que ahorita ya está troto entonces después de tres meses a lo mejor bueno ya ahí con el apoyo de algún especialista puedes identificar cuál es el momento ideal para ya tener un logro que puedas tú valorar que lo has conseguido ya estoy trotando por ejemplo entonces esto es importante porque te ayuda a identificar tus progresos el observar tus progresos va a hacer que te adhieras y te mantengas y obviamente pues siempre hay que tener esta valoración de mi esfuerzo es decir toda actividad física va a llegar un momento mientras más va subiendo de intensidad más esfuerzo implica y el hecho de que tú puedas valorar cómo estás sintiendo ese esfuerzo cómo lo siento si me está costando y aún así lo logré hacer si ya no me está costando ya lo estoy sintiendo ya estoy en una zona de confort porque ya ya salgo a caminar y lo he hecho por muchos años y ya no me cuesta a lo mejor hay que incrementar una meta más siempre buscar que estés como esforzándote porque esta percepción del esfuerzo es lo que va a dar este crecimiento de autificacia y todos los beneficios psicológicos que hemos hablado al principio y bueno pues espero que haya sido pues de interés para ustedes lo que les acabo de comentar y cualquier duda o pregunta pues estamos aquí en el chat muchas gracias Robos muchas gracias Robos la maestra ya tuvo una junta voy a hacer el cierre agradezco mucho a José a Pepe y a ti Ros nos invita en especial el que nos hayas compartido todo esto muy interesante desafortunadamente el tiempo es bien poco y es tan largo y basto el tema que valió la pena hacer otras reuniones no sé si en el chat hay algún comentario siempre es así agradezco a los invitados a todo el público que nos dio la oportunidad de estar en sus hogares de haber escuchado la plática y pues que no se les olvide que el próximo viernes tenemos la última sesión de esta trilogía que le dedicamos a la actividad física por ser el mes que estamos celebrando un abrazo a todos y pues nos despedimos Pepe Rose espero verlos pronto chao nos vemos el viernes hasta luego buenas tardes hasta luego hasta luego hasta luego chau chau